qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal diciembre de cosecha hoy les voy a enseñar cómo poder realizarle un capado a nuestra planta de mango o a nuestro árbol de mango esto ya que no podemos realizarle un anillado a nuestro árbol ya que aún está creciendo y cuando una planta está creciendo o un árbol está creciendo no se le puede realizar el anillado debido a que esta planta necesita desarrollarse y no se puede realizar ese anillado entonces únicamente vamos a realizar esto que es como sustituto del anillado ya que esto se le llama el capado de nuestra planta esto lo podemos hacer con plantas o árboles que son de cáscara gruesa ya que no lo podemos realizar con cualquier árbol o planta frital únicamente con como le explicaba con plantas o árboles de cáscara gruesa como es el mango y otras que tienen la cáscara en este mismo estilo pero no se lo vamos se la vamos a realizar con este estilo ya que este es el estilo que nos ayuda a evitar de que nuestra planta se pueda contagiar de cualquier hongo cuando llueve entonces únicamente lo realizamos de esta manera ya que no se puede hacer de esta manera como explicaba porque se puede llenar de agua y nos puede afectar que se nos puede llenar de agua esto no sólo nos ayuda a que nuestra planta desarrolla el tallo sino que también para que estimule la floración esta es una manera para estimular la floración y sobre todo el crecimiento y el grosor del tallo entonces esta planta está en crecimiento apenas y le realizamos este este capado para que se desarrolle y sobre todo que nos pueda dar una buena floración y una buena producción solamente amigos ahí hasta un próximo vídeo